anda no sé dónde está todo trabando, pero bueno ostras sonica, no, no bueno, sí, bueno bueno, ahora gente de youtube se me pregunta dónde en Perú estoy estoy en nada más y nada menos que Pilar Chase después de que te esperaban de dichos famosos de Versill a ver no sé dónde, 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 dónde quiero ver cómo espectear a la gente no sé, alternó ¿puedo mirar? ah no, descanso como especteo ahí había que esperar un juego donde tenés que hacer tareas tipo descajetes pero no sé, ahí te parecían bichos no sé en quiénes se dieron ahí, pero bueno había bichos como eh, Baldi eh, MX y algún otro dicho más creo que también está Springtrap creo se me trabo todo ¿qué pasa? acá esto sonichoto creo que no me puedo mover ¡Movete! ahí está nada mía como el hoyo creo que se me trabo por un segundo dios me anda como el diente un juego se murió qué puta es esto ¿puedo correr? qué puta acabo de recoger anillos la pucha creo que viene el bicho la pucha corri no, no ah, saltar le está dando a saltar yo también soy la artista ya que estamos vamos a ver lo que hay acá o sea, creo que va a caer el bicho a ver, vamos a mover el juego si, jame mover ok teculia no sé jame romper las bolas eh, no sé toquen miércoles creo que acá hay un no sé qué puta como un fly me parece que hay ahí no sé y no sé no sé si puedo ver los bichos que existen no ahí están los bichos que están por ahora parece está este no sé si viene por defecto en el juego que chucha que me lo elegí ya que pasa que pasa hace cuanto he dicho eh, seleccionado si este si luego está romero no sé qué pucha he dicho está el Aoni del del mismo nombre el Fod Fod Born no sé quién pucha es no sé si no a ver para que lo puedo ver así de cosa no es el bicho este del mod de minecraft de from the fall o de man from the fall no sé o puta se llama o no sé está Faker Sony del mod de Sony.exe está Valdi tío Sanonita no sé quién pucha este eh Springtrap eh MX bueno Aston mx eh la bicha esta de ¿cómo se ha llamado? la bicha este la el día de la coloración algo así creo que esto no sé qué es no sé qué y el otro creo que era el de Vita Carni el el terror analógico mx creo que son dos ahora no sé qué lo decía para botellos yo creo que lo veo que hay que hacer agarrar llaves voy a correr con el ser necesario en realidad porque si no puedo golpear porque todo está en el medio abajo no sé yo decir esto es bautista o no sos bautista uuuh acá en la porquería se me va a huyó una banda corre ¡Avanzá! pucha viene el mx corre para ver no lo puedo grabar por aquí en la porquería hinch!!! es mi pucha no lo puedo grabar emx no lo puedo grabar pero como como espeteo hmmmm hmmmm se puede espetear creo o o estoy which W no no dice por acá Quiero mover, me estoy toqueando la banda Vamos a ir viendo No veo plata por acá Creo que tengo 0 pesos Lo de bicho, no sé Vamos a ir viendo Así, mami, no sé Qué porquería es Ah, creo que es el de ¿Cómo se llamaba? El de Man in the Sweet Que es un terror analógico también Creo que O sea, sí creo que es este Vamos a mover bien los bichos Este es así No puedo mover Este es el tipo que no tiene brazos Parece un bicho de la especie vencero La verdad Lo tenemos a Oni Lo tenemos a este Mmm, no Creo que le faltaría un... No, no es que No tenemos faker Bien tubo Tenemos a Baldi y seguramente Taba re queso Luego tenemos este bicho Qué pucha Luego tenemos printra No empezamos a mandar mensaje Salí Emilia Luego tenemos a MX Luego tenemos a Pitch Coronation Pitch Como decían Bueno, perdieron por eso Sigan a MX Luego tenemos a este Es como un Pagma mío raro Si es que se le puede llamar Pagma Luego tenemos a este bicho Que dijimos que es como el de El de Man in the Sweet Del, del terror analógico El de Voxila Eso Y luego tenemos a lo que Este de Vito Acá Es Mimicración Como se caga Acá No soy el que esperaba 27 segundos Tengo unas ganas Se me toca Y no se pintó No expliqué Porque Pinté Juego a este juego Es porque Básicamente Pintó Es porque Por una razón En TikTok Me sería Varios videos De esta porquería Así que dije Ya fue Vamos a jugarlo Si tanto quiere que Si tanto me sale En TikTok Vamos a jugar Y no se A ver qué ser El objetivo Obviamente Es tratar de ser El bicho Que constitución Es No hay ninguno De los bichos No creo que Es una skin Del Del Mimmy Del Vita La carne Creo No veo No veo Una mierda No veo Estoy Mío A la nada No hay Una luz No veo Nada ¿Dónde hay Una luz? No veo Nada No veo Un pomo Acá hay Un loco Muerto Ya me veo Un loco No se No se ve Muchoto No se Ni a dónde Estoy corriendo No se No se No se No se ¿Puedo moverme? ¡Movete, idiota! Si me colo el bicho todo el pata porquería Que mofa de mierda, yo no veo nada Pucha, viene el bicho Me traigo un árbol Me traigo un árbol ¡Corre! Espere, espere, espere ¡No! ¡Corre! Ni yo se ni para donde estaba yendo No se ve nada No se ve nada A mí me puedo agarrar a todos los muertos No se, una mierda encima pa Chop Acá veo la skin de los bichos No se, acá dice Orple No se si hace referencia a Orple No creo, pero bueno Mejor estoy flasheado cualquier cosa Tiene como 87 skin, ya te he dicho Lo mismo este Este creo que también Bueno creo que si los tengo que comprar no los puedo ver ¿Cuánta plata tengo? Si quiero salir No, salí ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuánta plata tengo? No, no No, muévete ¡Muévete! No se más para que te viena la porra Parece que Ah, un loco no ha suido 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 Ah, ah, eh, che cioce tocca ora Pero la veo que te la va a tomar di non Ah, en esta vecchia cioce que puta se echanse de agarrarme, me suena como el diente no se si se manda mal no veo un pongo carga no me diga que recorrer poco objetivo ¿porque eres subiendo tantas gemas de lana? no se si era el objetivo de todo el grupo o vete me voy a recordar el garret si no se porque significa para escapar al bicho me voy a recordar y donde se escapa senti me voy a recordar la va a ir atrás mío porque putas en el sol mío se está re bien de cosas me faltan muy pocas la la copia es fatal un poco se me lo cruce de cuenta no puedo especiar a alguien o algo por el estilo no sé no sé cuánto plata tengo 140 y cuánto cuento estos bichos respeto pero no se vea comprarme no sé a este sale de 1235 y cada vez más cosas creo que este es el que vale más creo que este es el que es el que es más caro diría bueno está entre todos el mario madre el mario madre es el que paga un desorillo no lo mató todo Básicamente es como un death by daylight pero en lugar de estar los generadores hay que hacer tareas, no sé, no sé si es un buen ejemplo, vamos a ver si lo voy a hacer, ahí está, a ver qué chucha toca ahora. ¡Ostras! Me tocó a mí ser el bicho, horror patria, va a jugar a ver que no matas nadie pero me tocó a ver que no se que tengo, tengo algo rojo, no sé ni chucha, ok, ahí tengo corrida infinita, eso sonó a mí, a madre estaba en la escuela de Waldron, no sé ni chucha, creo que ya puedo ver a alguien, o no, que se me está bien, no sé, acá hay un loco. Que se, yo ya toqué cualquier cosa, ¿cómo le pego? Ah, ay, ese hermoso botón me quise atacar, no me pago. Lo maté de una prima. Alles. Ah, there you go. Yare. ¿Cómo? Dere yoOURBIALAMENTE. A there you, that's right. ¡Corre! ¡Corre! No se me ahorre mucho Hay un mota acá A ver, tío, me salió por allá Los papelos Voy a recuperar un poco No, ese no era, era este No sé si puede, no sé Creo que después salen unos cositos negros Que indican hasta a los locos Bueno, el tío lo ha dicho, salen unos cositos Y no hay acá Vamos para eso ver Puedo meterlo Ahí dos por acá Puedo meterlo para apiarlo A mí me tocó, dicho, ahora No puedo meterlo aquí No, el re un auto No, el porra No el re un auto No, el re toco Lo que va a pasar Preguntamente, mira que corría Me infinito, dice Preguntamente la piñita Lo tenen enfrente de pegar las colas por favor que ha sido este un poco de choc le erré como lo puedo borrar hermano porque no tiene que ir pero acabo de arretar un poco esta me acabo de arretar un poco esta me acabo de matar a dos jugadores eso es bueno divino y bueno igual me estoy quieto en una y pegue a uno y no se por que puta no le dio creo que le erré pero no se ni por que no vete no te sale para botar modo de juego o no creo que no en caso que si voy me culo de doña carne ehh bueno espera no mago listo ahi esta ay que pucha toca ahora lo vas a probarle que uno lo vas a probarle que uno lo quito el mismo otro lo quito nuevo a ver que chucha toca ahora que mapa que no sale que no sea una porquería que chucha cofre de botín y recoger y recoger notas que esta muy Slenderman una mano que esta un po otra creo que esta bien que esta que 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 La puerta no se puede abrir La puerta Me salia la nef Acá no hay algo Creo que viene La puerta lo voy a cerrar a la puerta No puedo cerrar a la puerta, no Ah, claro, nota Creo que me paso un par de notas Creo que soy un bauti No hay manera Uy, esta acá enfrente Johnny cuenta, me necesita todo oscuro Oh, me toque solo Un minuto Un minuto Dos y seis, yo tres La mitad No casi ningún botín todavía Ningún cofre, estoy muy seco Acá hay uno Creo que viene Acá hay una cosa No se No se Joder Creo que me pego Que me esta pegando Ah, esta porquería Ah, esta porquería No se a ver con esto Loco Si muere uno muere entero Si muere uno muere entero No se a ver con esto Puta, que se a ver con esto No hay ningún cofre aquí en ninguna No me falta Que el bauti que engueye acá se me da cura Eh, como Como utilizo Acá ya vine, ¿no? A ver si acá estaba el cofre No, acá estaba la No sé Un jugador murió Creo que por acá pasó el hincho Ah no, acá aparecí yo Pero murió un loco Creo que eso es porque me dio No sé, pará, no veo nada Yo corro No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer Creo que en la escalera creo que está la salida No, está ahí He hecho otro Me vapea Creo que sobreviví A casa La primera vez que sobrevivimos Me faltaría ganar una con el bicho Pero eso va a ser la siguiente parte Así que, espero que les haya gustado La primera parte de Pilar Chase O capaz que jugamos una partida más Si vamos a jugar una partida más y ahí sí termino No había la con Bueno, tocó a alguien ahí No sé qué mierda le era Otra faker Con un smoking a los lenders ¿Qué mapa ahí? Creo que es la cosa de Valdi No sé, no veo nada Otra pie sería Fager Frame ¿Qué por cierto todo sigue con la cake Acá hay fantasmas? Acá hay fantasmas Creo que no están siguiendo el bicho No sé No sé No sé si me mató No, yo voy corriendo No sé, correle a otro Correle a otro Correle a otro Correle a otro No puedo correr No sé No sé, no sé No sé No sé Lo puedo decir Pero aquí hay un cable Son...7 Y... hay que relajarse ventilación limpia hay que limpiar ventilación y aquí hay que aprovecharlo puta esto suena un mario quiero moverme aquí ya puedo tapar el camino no se que pisa alguien loco muestro si voy a agarrar la corriente voy a agarrar la corriente voy a agarrar la corriente cuando me siga el otro voy a agarrar la corriente pero bueno así que pues dale para más videos y nos reimos ahhh agarrar la corriente loco 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 un pequeño un pequeño